Descubra el poder de tomar jugos con el Jack LaLane Power Juicer, el sorprendente extractor de jugos de la mejor calidad que le ofrece el jugo más rápido, saludable y recién exprimido en segundos. Su poderoso motor y sus navajas quirúrgicas de acero inoxidable le ofrecen el máximo desempeño, permitiéndole extraer todas las partes de las frutas y vegetales. Y solo el Jack LaLane Power Juicer posee la tecnología de extracción patentada que supera a otros extractores. Y lo mejor de todo, el Power Juicer es muy silencioso, con una entrada tan grande que las frutas y verduras pueden entrar fácilmente de tal modo que podrá disfrutar de un jugo recién exprimido en todo momento, rápido y fácil. Introduzca frutas y verduras benéficas en la dieta de sus niños, del modo más fácil y delicioso. El cesto para pulpa de tamaño extra grande del Power Juicer ayuda a que prácticamente nada se desperdicie. Y el Jack LaLane Power Juicer se puede lavar en el lavavajillas, así que su limpieza es muy simple. Empiece a sacar de la vida más de lo que usted pone con su Jack LaLane Power Juicer. No pierda tiempo, empiece a beber salud, disfrute de los beneficios de tomar jugo.